¡Banditas! ¡Saben bienvenidos otra vez a Hoy Ustedes de Show! En este videíto vamos a dibujar otra vez. Bueno, este es un videíto que hice de un dibujito de Anya Taylor-Joy. Espero les lata, espero les guste. Por favor, suscríbanse al canal, compartan. Y hasta luego, chicos. ¡Banditas! el dibujito siempre con las bases de cualquier rostro pueden checar este tipo de bases en cualquier página de dibujo y bueno ahí esté que checando las facciones de cada cada rostro que hagamos porque obviamente no todos los rostros son iguales todos tenemos este nuestras diferencias nuestras nuestras facciones mejor definidas no sé obviamente cambia entre acciones de hombre mujer y tamaños de formas todo va relacionado conforme a al personaje que queremos dibujar ustedes pueden ir checando este parámetros de por ejemplo la distancia entre los ojos va a ser diferente en cada persona también del tamaño de los labios el grueso perdón el grueso de los labios de la nariz y bueno el chiste es estar checando qué qué onda no en ese aspecto para que se vaya apareciendo a al personaje que queremos retratar en este caso que es ania taylor y hoy y bueno como les digo siempre hay que tener en cuenta los rasgos distintivos de cada quien no por ejemplo en este caso de ania sus rasgos más pronunciados son sus las bolsitas de los ojos sus ojos en sí sus labios no sé y son cosas que tenemos cada quien no a veces son unos tenemos ojitos de gato hay personas que no sé tienen labios muy gruesos como de no sé de hamburguesa pero si hay que estar atentos a ese tipo de aspectos y que resaltan la personalidad de de cada quien y no sé alguna vez leí que a ania le hacían burla por sus ojos porque tenía como que ojos de pescado pero no tiene nada de malo se le ven preciosos a ella bueno pues supongo que que es su rasgo más más marcado y la verdad es que es muy muy bonito en ella en todo el mundo todos tenemos no sé tengo la nariz como de de perico no sé hay gente que tiene bolsas como de de elefantito pero pues no tiene nada de malo pues todos somos diferentes y son rasgos que nos distinguen de de las demás personas en esos detalles son los que tenemos que tener principal atención porque ahí es donde se va a notar la diferencia entre un dibujo y otro porque obviamente si resaltamos esos esos detalles que que tiene nuestro personaje a dibujar pues se va a parecer más a lo que a lo que queremos ¿no? y y bueno son aspectos que que vas viendo y como les digo pues hay que resaltarlos hay que enaltecerlos hay que hay que ponerlos lo más lo más detallados y y bonitos que que se pueda ¿vale? bueno como les comentaba en el video anterior conforme vamos avanzando el chiste es no remarcar tanto nuestra nuestra línea de del dibujo depende no sé con qué cada quien lo haga yo siempre lo hago con o con lápiz o con el color azul como les decía el video anterior para que sea más fácil si ya la me cagaste pues poder borrar ¿no? para poder este hacer las correcciones pertinentes en tu dibujo y siempre viendo tu imagen de porque supongo que cuando hay que es un rato todos tenemos que tener una imagen de referencia y así es una imagen creada de ya ya pues divagar todo lo que quieras pero si estás haciendo un retrato de alguien que que conoces una personalidad o lo que sea pues sí es importante tener tu imagen de referencia y hay que estar a estar checando esos detalles que que sean lo más parecido posible de de nuestra imagen y siempre 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 es bueno tener referentes de todo de rostro de todo lo que quieras dibujar al momento por ejemplo en este caso es un retrato ten muchas imágenes de de ella para que vayas comparando vayas viendo vayas checando vayas viendo sus acciones si hay algo que resaltar resáltalo si hay algo que modificar modificalo en el momento lo lo pues este ahí estoy haciendo asurado otra vez como les comentaba en el video anterior es un sombrado para mí que me que me gusta mucho estas líneas continuas que que hacen este este efecto de de la iluminación del sombrado ustedes pueden hacerlo como quieran claro pero en este en mi caso específico es de lo que más me late hacer este tipo de línea y bueno ahí lo van checando en este en este tiempo del dibujo pues ya son detalles ¿no? ya vas afinando tus detalles finales obviamente es mi mi forma de dibujar esta la de no dejar este todo bien bien super definido bien no es como que a mí me late tener ese espectro de de quedó algo así a medias como que no sé me gusta me gusta mucho dejar cosas así en los dibujos hay gente que sí lo tiene que definir a detalle todo totalmente y está bien pero como les digo ustedes van aprendiendo van viendo van van checando que que les gusta que no les gusta van afinando su su técnica y bueno el chiste es que encuentren eso que les que les lata para que sigan sigan haciéndolo ¿no? porque si no les apasiona su su dibujo lo van a romper lo van a mandar a fregar el chiste es que les lata a ustedes y van a ver que se Gracias por ver el video.